Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado siete demonios. Ella fue a contar a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a dos de ellos que iban caminando hacia el poblado. Ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Enseguida se apareció a los once mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor. Queridos hermanos, aquí estamos leyendo San Marcos, estamos en la última parte, capítulo 16. Capítulo 16, 8 termina el Evangelio de San Marcos en una forma bruta. Y después viene esta continuación del 9 y aquí tenemos hasta el versículo 15. Y aquí se hace una síntesis que nos presenta el evangelista Marcos. Nos presenta todo lo que había sucedido y las apariciones, apariciones del Señor resucitado. Y se resaltan dos cosas muy importantes. Vean la añadida y cuatro, dos cositas importantes. Por un lado se nos dice, verá, siempre la urgencia. La urgencia es que tenemos que anunciar que Jesús está resucitado. Pero por una parte, cada momento ella fue a contarlo. Siempre va a contarlo. Pero por otra parte también, la incredulidad. La incredulidad. Dos cosas aquí, dos cosas. En todas las apariciones. Pero ya que se ve, enseguida, ¿qué es lo que pasó aquí? Ha resucitado al Señor. Y entonces enseguida vamos y anunciamos lo que nosotros vemos. ¿Y los otros qué hacemos? Nos quedamos panchos. Mirando y diciendo, va, es la realidad. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Entonces la incredulidad. Son dos cositas entonces. Por una parte, esa urgencia. Anunciar. Vayan, anuncien, digan. Cristo está presente. Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Cristo es el que va a cambiar y transformar nuestra vida, queridos hermanos. La verdad ya es que no cambiamos. Ay, nunca. Algunos piensan que va a ser el dinero. Pero sí, el dinero, como decía Santa Teresa de Ávila, puede hacer mucho, dice Santa Teresa. Puede hacer mucho el dinero. Puede hacer mucho. Pero dice, el dinero y Dios, dice Santa Teresa. Bien utilizado, ¿verdad? Lo hace todo. Pero sin Dios. Sin Dios. A veces, amaneo. Este te digo en la... De tanto que han robado, esta hay plata. Pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué hacen? No hacen nada. ¿Se dan cuenta? Ahora, si verdaderamente, así, poniéndonos mal ese ejemplo de una santa tan conocida, doctora de la iglesia, Santa Teresa de Ávila, que te diga eso, ¿verdad? Dios solo puede hacer muchas cosas, muchas cosas cuando uno le tiene a Dios en su corazón. El dinero, porque tiene mucha plata, puede hacer muchas cosas también. Pero cuando tenemos los bienes, las riquezas, la naturaleza, eso es lo que quiere decir el dinero, ¿verdad? Tener todas las cualidades. O sea, cuando ponemos a Dios en primer lugar y sabemos utilizar de los recursos que el Señor nos ha dado, utilizar al favor del pueblo, de la gente, para llegar a la dignidad humana, ciertamente que vamos a llegar a nuestro objetivo, de lo que Dios quiere. ¿Para qué Dios nos había creado? Bueno, entonces estos dos, la incredulidad es la otra. Imposible, ¿entendés? Ya bueno, hoy hay. Nos queremos simplemente nosotros, ¿verdad? Aprovechar. Y por eso es que Jesús, de cierta manera, aquí, miren todo lo que estábamos leyendo, reprocha, pero absolutamente y totalmente la incredulidad de sus discípulos. Pero siempre con esa urgencia, a pesar de la incredulidad, nos dice justamente por eso, vayan, anuncien, hagan conocer, nos frena, ¿verdad? Siempre la incredulidad de la gente a la hora de misionar. Y entonces, por eso, pedimos al Señor esta gracia. Primero, el que nosotros podamos adherirnos, porque ustedes saben muy bien, aquí podemos decir tres palabritas importantes para entender lo que es el creer, ¿verdad? Ahora, creer en hebreo se dice amén. Muy bien, se venían de ella, es la amén. Cuerpo de Cristo, amén, quiere decir yo creo. Pero, ¿qué quiere decir creer y qué quiere decir amén? ¿Saben qué quiere decir? Adherirse. Adherirse. Es que tú hubiese. Debe ser la amén. Creer quiere decir eso. Nuestro credo, ¿qué quiere decir nuestro credo? Que nosotros nos aferramos a estas verdades que el Señor nos revela. Y entonces, cuando te está diciendo aquí que ustedes tienen que ir a anunciar, vayan, anuncien, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación, para que todos puedan creer, creer en el Señor. Es decir, para que podamos adherirnos a la buena noticia de Dios. Eso que Él nos ha traído, eso que Él nos está regalando. Pero tenemos que ser ciertamente nosotros los primeros que nos aferremos a la gracia del Señor. Y entonces, claro, ahí vamos a ser apóstoles. Es ahí donde nosotros vamos a llevar a Cristo resucitado, a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestra capilla, a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Que así sea. Que así sea.